A pesar de que uno de los casos más polémicos en el ámbito electoral está a dos días de definirse con la elección del alcalde de la comuna de Nevasquiché, aún tiene un panorama nublado e incierto. El conflicto que ha prevalecido desde septiembre del 2011 parece llegar a su punto final. Con la participación de ocho agrupaciones políticas y 32.201 papeletas, 28.910 ciudadanos empadronados se darán cita en los 13 centros de votación. Roberto Alejo, secretario general de Todos, quien apoya al candidato Pedro Raimundo Cobo, denunció a integrantes del Partido Patriota por provocarlos para causar enfrentamientos, mientras el candidato del Partido Naranja dijo que es Raimundo quien ha dado dinero a la población por los votos. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, dijo que 350 agentes de la Policía Nacional Civil resguardarán el municipio durante las elecciones y las próximas dos semanas. Gracias por ver el video.